Esto es StumbleGuys, pero hoy nos enfrentaremos a niños en el nuevo mapa de Block Dash Legendario Veremos todas las estructuras e intentaremos ganarles absolutamente a todos No olvidéis dejar un like, suscribiros y comentar, vamos a por el millón Chicos, estamos en Block Dash Legendario y es que estamos aquí con suscriptores Moja, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, enfrentándonos en, bueno, en este nuevo Block Dash, ¿no? A ver, ¿qué tal? ¿Crees que me puedes ganar? Yo creo que sí Vamos a verlo Hay un montón de estructuras nuevas y vamos a ver porque también se han metido muchos suscriptores a las partidas Todavía no han empezado a aparecer las nuevas estructuras, pero están al caer, ¿verdad? Vale ¡No! No me lo puedo... Me he empanado, ¿verdad? Me he empanado, chicos, no me lo puedo creer Vale, vamos a ver Ral y Moja en Block Dash Legendario Todos los que están aguantando son suscriptores ¡Ahí vienen, chicos! ¡Los bloques nuevos! Vale, ojo, se le complica a Moja, Moja está afuera Ral también está afuera ¡No! ¡Moja, ¿cómo te salvaste? No me lo puedo creer Los bloques de Moja, los bloques de Moja ¡Bua! ¿Qué es eso? Una escalera y bombas arriba, chavales Madre mía ¿Y aquí cómo lo pasas? ¿Vale? ¿Saltas aquí? ¡No! Se murió... Se murió Moja ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero! ¿Qué pasó? Empieza el zigzag Ahora ahí mueres, ahí sí que mueres Lo sabía ¡No! Espero no trollear esta vez Y completar todos los bloques Que es el objetivo de este vídeo Que creatives se pasen todos los bloques ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Pero si estaba arriba yo! No me lo creo Chavales, estamos en una nueva final Con suscriptores en el mapa de Block Dash legendario, eh, solo espero Sacar los pasos prohibidos y superar Todos los bloques que pueda, vale, vengo por aquí El problema de las betas es que no me funcionan Los emotes, entonces no sé cómo voy a hacer Para romper los bloques, ya que me vendría muy bien No me lo puedo creer que he salvado ¡Ah, qué es esto! Madre mía No me lo puedo creer, qué bueno soy, he pasado el bloque difícil ¡Oh, increíble! ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Por arriba, sí, increíble ¡He ganado! ¡No! Lo ha pasado él también ¿Cómo pasamos esto ahora, tío? Ah, no te creo ¡No! Es que que no vayan los emotes es una basura Mou, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy Sobrevivimos, ¡oh, mira esto! ¡Oh, mamma mía! No me lo puedo creer ¿Cómo? Estamos en la final ¡De lujo! Chicos, nos lo jugamos Todo ahora en la final Vale, Mou, ¿crees que conseguiremos superar todos los bloques? Guay, yo creo que sí, pero Si me toca un laberinto, estoy frito Sí, pero yo creo que lo del laberinto ahora es más fácil Hay cosas más difíciles que superar Mou, saltaste el último, te arriesgaste demasiado Es que soy pro Lo primero que sale, si no me equivoco, son las bombas, ¿no? ¿Cómo? ¿Bombas? Y hay cosas peores que bombas, de hecho Vale, esto, esto es nuevo Esto es nuevo, ¿vale? Lo pasé, lo pasé, lo pasé ¿Moriste? Morí No puede ser Tengo que aguantar, tengo que aguantar Al menos la voy a ganar Mou, la voy a ganar por ti ¿Qué es esto? Vamos, vamos ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡No puede ser! No me lo creo Otro que también Sí, soy muy bueno ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gané! Vamos a por la siguiente Están a punto de venir los bloques ¿Quién está con vida, chicos? Yo, yo, yo Hay demasiados con vida todavía Las bombas Corre ¡Dios mío! ¡Madre mía, qué locura! ¡He pasado! ¡He pasado! ¿Moja, sigues con vida? Claro que sí, hombre ¿Qué te creías? Que me iba a morir, ¿eh? Por supuesto que sí Vale, voy a ganarte Que lo sepas Mira la planchita que hago ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale ¡Sí! ¡He pasado! ¡He pasado! Increíble, creative ¡Pasé! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Pasé y gano! No me lo creo Increíble Buenísimo Vamos Vale, chicos Creo que todos los que estamos con vida Ahora mismo somos suscriptores Y se vienen los bloques complicados ¡No! Vale, por hacer ese protip se cayó ¡Eh! ¡Pasamos! Hemos pasado de ronda ¡Let's go! Yo me morí ¡Pasado! ¡No! Me tumbaron Me dejaste con el malito de Moja ¿Cómo? Te he ganado dos veces, Moja Te puedo ganar tres Sígueme calentando Sigue, sigue, sigue Venga, venga Tengo motivo Hostia, ¿y ahora qué? ¿Vale? ¿De aquí? No me lo creo ¡No! ¡No! ¡Y Moja pasó! No puede ser Vamos, Ralf Confiamos en Ralf ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! No, no, no Voy a ver si puedo hacerme otra vez con la victoria Que creo que sí Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¡Ah! ¿Cómo? ¿What? ¡No! ¡Increíble! Esto es espectacular, chicos Vale ¿Pasamos esto por aquí? ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! Vamos ¿Rafita? Rafita está aguantando, eh ¡Creative wins! ¡Creative wins! ¡Creative... ¿No? ¿Vale? Esto es igual que con vida ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! Es mi récord, es mi récord Nunca había aguantado tanto aquí, eh No, ahora estoy muerto ¡No! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vaya salvado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gané! 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 ¡Vamos! ¡Aguantamos muchísimo! ¿Perdón? ¡Pasamos! ¡No! Me explotó una bomba Que activó el payaso, tío ¡Y ganó la partida! ¡El payaso! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, he pasado Lo he pasado, lo he pasado No sé cómo, pero lo he pasado Vale, las bombas Mucho cuidado con las bombas Porque... Corre, corre ¡No, no, no! ¡No! ¡Me salvo! ¡Otra vez! ¿Vale? ¡Me salvé! ¡Otra vez! ¡Increíble! Cuidado, cuidado la bomba Bro, no toques la bomba No toques la bomba, bro ¡No! ¡No! Solo quedamos nosotros, bro ¿Aguantamos? No, me vas a ganar Buah, imposible ¡No, no! ¡No, no me lo he pasado! ¡No! ¡Era por el medio! Soy malísimo ¡No! ¿Qué es esto, chicos? Vale, he pasado He pasado, he pasado, he pasado ¡No! ¡Hola! ¡Me ha salido! Vale, ¿quién está con vida, chicos? Que no soy todo mi nola ¿Cómo te llamas, bro? Raúl Bueno, Raúl, te voy a ganar ¡Uy! Pasamos los dos Uno versus uno ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tengo miedo! Vale, uno versus uno ¡Sí, he ganado! ¡No! ¡Sigue con vida ese! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Mau, ¿es tu primera final? Sí, sí, es mi primera final Y estoy nervioso, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos llegar a los bloques finales Vale, se viene ahora Las bombas ¡Ojo! Tengan cuidado, chicos No toquen las bombas ¡Vale! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No! ¡No se salvó! Subimos aquí ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! ¡No toquéis las bombas! ¡No! ¡Vale! ¡Bueno, posee! ¡Posee! ¡Bien! ¡Cuidado aquí! ¡Mucho cuidado! ¡No! ¡No! ¡Se ha salvado! ¡No! Vale, estoy con vida Yo contra Eric ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós, Eric! ¡Adiós, Eric! ¡Sí! Estoy vivo ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Está vivo? ¡No! No puede ser He ganado ¡Sí, sí, ganaste! Seguimos en Block Dash Legendario Mau, otra final más Te veo potente, ¿eh? Con esa skin No toquéis las bombas No toquéis las bombas, chicos No pongáis nerviosos Pero no la toquéis No seáis mala gente, tío ¿Quién ha sido el bobo, tío? ¿Quién la tocó? ¡Vamos, Mau! ¡Confiamos! ¡Vamos! 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 Poco a poco, poco a poco Poco a poco ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Mau, estás con vida? Sí, seguimos con vida Vale, no toquéis la bomba No toquéis la bomba ¿Qué es esto? ¡No! La toqué yo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué salvado! ¡Qué salvado! ¡Qué salvado! No me lo puedo creer Que gano Que gané otra vez, chicos Increíble No sé cuántas victorias llevo Vale, pues vamos a ver Si consigo llevarme esta ronda Pero es que llega ¡Hostia, la bomba! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Vale, creativa y sus salvadas, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! Ahí estaba muerto Me fui para el lado, tío Ojo al mago que ha pasado, ¿eh? ¡Uy! Ojo al estumblero, ¿eh? ¡El estumblero sigue con vida! ¡Pasa por arriba! No me lo puedo creer ¿Y el otro? ¡También ha pasado! Nada increíble Este bloque me ha tocado a mí antes A ver qué hace ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Y lo pasa! ¿Qué ha pasado? ¡No sé qué pasó ahí! ¡Tengan cuidado, chicos! ¿Se viene otra victoria de creative, Mou? ¿Se viene o no? No Voy a ganar yo ¿Te imaginas? ¿Aquí? ¿Ago así? Mou, me tiraste, te mato, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Mou ¿Se tumbé? Dime que al menos estás vivo, Mou Estoy vivo, estoy vivo Gánala Te voy a dar mis consejos Madre mía, Mou, ¿qué haces? Madre mía, madre mía Vale, tienes que saltar atrás ¡Oh! ¡Alante, alante, alante, alante! ¡Plancha, pero vete! Madre mía Vamos, rebota ahí ¡No, no, 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 no! ¡Rebota, rebota, rebota! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ya gané! ¡Vamos! ¡No! Comienza la final, chicos ¿Quién está con vida? Al habla, por favor No, el Dinamitron Tú eres el que ganó antes, ¿no? Sí ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años y estás ganando aquí en Blockedas legendario Tres años jugando a Spumble Tú estás tremendamente loco Vale, vamos a ver qué viene ahora Uy, este es muy difícil, es este ¡Uf! Pase, 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 pase Casi me he caído Hostia, ¿qué es esto? ¿Vale? Sí Lo pasé, lo pasé también Vamos A ver si pasó este ¡No, no, no, no! Sí, lo pasé Yo también ¿Qué es esto? Sí, lo he pasado, lo he pasado Otro zigzag Vale, las bombas Vale, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿He bugueado algo? Te voy a ganar, Dinamitron Esta vez te gano, lo siento Llevas tres años jugando a Stumbleguys Pero yo soy youtuber de Stumbleguys Esta es mía Vale, ¿toqué la bomba? ¡No! ¡Sí! Te explotó la bomba que yo toqué Cositas de creative ¡Victoria! ¡Chicos! Última partida de blocktash legendario Vamos a ver si conseguimos la victoria Lo voy a intentar hasta el final Voy a ganarte No me lo creo ¡Lo pasé! No sé ni cómo, pero lo pasé ¡Madre de la morre de un pozo! ¡Me caí! Gano, gano ¡Gané! ¡Otra vez! Nadie puede ganar a creative en blocktash legendario ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, mas gracias! ¡Ah, bien! ¡Mi atención!